El consejero del PRD, Juan Montes de Oca, reprueba el asesinato del periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez que ocurrió este viernes por la noche en Actopan, Veracruz. Pide que la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas haga una revaloración en cada una de las regiones de Veracruz para que conozca cuáles son las medidas que se tienen para la protección a la prensa. Nosotros desde el PRD decimos ni uno más, ni una más para el gremio periodista. Es necesario que la Comisión Estatal de Periodistas precisamente se fortalezca y que busque esos vínculos de fortalecimiento para la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y con la Fiscalía.